Este es un mensaje de difusión, solo para comentarles que ya estamos en camino a entregar las despensas, hay que estar al pendiente con su teléfono, ya que se les estará marcando a los que dejaron folios de pago pendiente, recuerden que quedaron cancelados todos sus apoyos, entre ellos despensa, tinaco y baño, o cualquiera que tengan pendiente de entrega. Una red organizada de estafadores se ha dedicado a engañar a familias del sur de Tamaulipas con la aparente compra de enseres domaesticos a muy bajo costo, material para la construcción, entre otros artículos para el hogar. No, pues la verdad hasta ahorita, desde el domingo que se conectó, hasta ahorita no hemos sabido nada, ni nos ha dicho nada. ¿Creen que ya definitivamente? Sí, claro, pues yo lo tomé como un engaño, ¿verdad? Pues la gente que depositó, pues fue un fraude, ¿verdad? ¿Sabe cuántas personas o cuántas familias habrán depositado o habrán creído en este engaño? Pues la verdad, las que me han comentado entre vecinos, pues sí son como unos seis más o menos, sí, más no sé las cantidades de ellos, ¿verdad? Sí, más que nada de los refrigeradores, porque ahí nos ponían que las despensas eran gratis. En los últimos días se ha difundido una campaña bien estructurada, tanto en redes sociales y en las colonias, mediante mensajes de texto, voz e imágenes, donde se invita a la población a llamar a un número telefónico para iniciar el trámite con un depósito. Ahí en el WhatsApp decía que si queremos refrigeradores, estufas y calentadores, colchones, y al parecer varios vecinos de aquí creo que cayeron porque creo que hicieron depósitos y hasta la fecha no les han dado, no les han traído nada. ¿Sabe de cuánto han sido los depósitos que han dado los vecinos que han caído en este engaño? Pues la verdad, varios que me comentaron, sí fueron como unos de dos mil pesos y uno de quinientos pesos. En los textos se puede leer algunos de los requisitos para acceder a los beneficios, inclusive exhibe los aparatos donde se especifica el monto que se debe de depositar en un solo pago. En el 10.1 encontraste la noticia.